Hace menos de tres semanas compré SAUCE, el token nativo de SAUCERSWAB. A día de hoy ha subido más de un 100% y he duplicado ese dinero que visteis que invertí en ese vídeo. En este vamos a actualizar un poquito cómo está SAUCERSWAB, vamos a comentar algunas cosas que no comenté en ese vídeo y vamos a ver sus riesgos y su potencial a largo plazo y de cara a un bullrun. Acompáñadme a pantalla y bueno, primero, muy breve, quiero agradecer que hemos llegado a 3.000 suscriptores en unas cinco semanas solamente que llevo subiendo vídeos, así que muchísimas gracias a todos, bienvenidos y de verdad que se agradece mucho a todos los que comentáis y dejas like en el vídeo porque ayudáis muchísimo. Entonces, si venimos por aquí, veis que hace dos semanas, no llega a tres, os subí este vídeo primero, la gema que casi nadie conoce, hablando del potencial de SAUCERSWAB y al día siguiente este vídeo donde invertía a nivel de creación de contenido un poco de dinero, 500 dólares en SAUCERSWAB y 500 dólares en HBAR. A día de hoy, por aquí tenéis marcado el punto en el que invertí que es estos 0036 y pues hasta donde está el precio ahora mismo y hasta donde ha llegado a subir, ¿vale? Llegó a hacer un 130% y al punto actual pues sería un 80%, ¿vale? Cuando llegó aquí a la línea roja que era casi un 100%, un 95% está marcado aproximadamente para el vídeo, pues vendí un 20%, ¿vale? De hecho, ahora podría recomprarlo más bajo, pero creo que, lo comentamos después, zonas de compra, si a alguien le interesa el token, creo que puede bajar algo más, creo que se puede ver esa corrección y, bueno, pues finalmente si se ve, lo recompraré ahí. Entonces, volvemos por aquí al navegador. Tengo por aquí abierto el vídeo, que veis que es de hace dos semanas, en concreto del 22 de diciembre y, bueno, pues este es el momento donde compraba estos SAUCERSWAB. Aquí, como veis, el precio es de 0,03. Vale, vuelvo a decir que muchísimas gracias, 3.000 suscriptores. No esperaba un crecimiento tan rápido del canal, aunque sí es verdad que estoy trabajando mucho los vídeos y las miniaturas. Entonces, por Telegram, por cierto, hoy os he pasado una encuesta. Sabéis que os mando noticias, audios y la última actualidad del mundo cripto. Ahora estamos muy calientes con el tema de los ETFs y os voy actualizando por ahí. En cuanto salte a noticias, si se aprueban o no, aunque os entregaréis por los gráficos, ¿vale? Seguramente, y veamos una volatilidad tremenda. Lo mandaré por ahí, así que ya sabes que lo tienes totalmente gratis aquí debajo. Bien, comenzamos a comentar algunas cosas sobre el token de SAUCERSWAB y su potencial. Bien, primero, si hablamos de las desventajas, ¿vale? Pues la mayor desventaja que yo veo es que al final no deja de ser un token de recompensa, ¿vale? Si alguien no ha visto los vídeos, por supuesto, hice a verlos primero antes que este, sobre todo este, donde hablamos pues del potencial, ¿vale? Pero la mayor desventaja es que es un token de recompensa, es decir, SAUCERSWAB pues es el mayor exchange descentralizado de la red de Edera por mucha diferencia, pero pues no deja de ser un token de recompensa, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí a Defiyama, nos venimos a las exchanges y encontramos ahora mismo Edera, que es la red a la que va ligada directamente SAUCERSWAB y está ahora mismo el puesto 34 por TVL, ¿vale? Y ha subido en los últimos 7 días, en la última semana, un 51%. Bien, si entramos en Edera, lo que vamos a ver es que SAUCERSWAB es ahora mismo el mayor exchange descentralizado por mucha diferencia respecto al segundo, ¿vale? El segundo, que es ELISWAB, tiene 4 millones de TVL y en SAUCERSWAB encontramos 61,99, 63 millones. Entonces, mucha diferencia y más del 90% se encuentra ahora mismo en SAUCERSWAB, ¿vale? Principalmente porque pues ofrece, sobre todo en las pools de liquidez, que esto es algo que me pedisteis bastante en comentarios, que por cierto, este vídeo tuvo muchísimos comentarios, más de 100 y pues bueno, por ejemplo, aquí algunos también me lo habéis comentado por Instagram, algunos que me habéis dicho que bueno, pues que mi inversión se ha hecho más de un por dos desde que subí el vídeo y efectivamente por eso subo este para actualizaros, que algunos me lo pedisteis, pero bueno, seguimos comentando un poquito eso. El mayor riesgo es que es un token de recompensa, entonces yo lo veo como algo especulativo, ya que va ligado a la red de Edera, ya que viene un bullrun y pues a modo especulativo, aunque no iría a largo plazo de verdad invertido en SAUC, ¿vale? Personalmente, y pues no dejar eso en un token con más riesgo que una altcoin consolidada, pero también tiene posibilidades de aumentar más, ¿vale? Eso es así, a menor market cap, más posibilidades de pues ver una X, una multiplicación mayor de ese token. Y bien, vamos a comentar ahora los puntos positivos y el potencial que yo le veo al token SAUC. El primero, como ya hemos dicho, es que es el mayor exchange descentralizado de la red de Edera, red que continúa ganando popularidad y ascendiendo puestos por capitalización de mercado, ¿vale? Dentro del ecosistema cripto. Entonces, ya veis que, ya lo hemos comentado, no quiero repetirme, el mayor exchange descentralizado por mucha diferencia respecto a los demás, más del 90%. Bien, si nos venimos aquí a su web, pues nos comentan por aquí que ahora mismo la mitad prácticamente exacta del SAUC está en staking, que tiene un TVL que, bueno, pues en comparación a la red de Edera, ya hemos dicho, es más del 90%, pero sigue siendo un TVL bajo, ¿vale? Tiene un market cap que es bastante bajo de 38 millones en este momento, ¿vale? Casi 39, se aproxima más. Está en el puesto 2.580 ahora mismo de las casi 9.000 criptos que están listadas en exchange con market cap. Y otro punto que yo le veo positivo a medio-largo plazo es que actualmente es poco accesible. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente solo se encuentra, ¿vale? Y por si queréis comprar el token SAUC, solo se encuentra listado en un exchange descentralizado que es MEXC, ¿vale? Entonces hay dos formas de comprar el token. O bien directamente desde SAUCERSWAP haciendo un swap, ¿vale? Como cualquier exchange descentralizado. De esto no hace falta hacer un tutorial. O la otra opción es actualmente en exchange centralizados, está solamente en MEXC, que como os digo, podéis ir a ver los vídeos anteriores. Yo os dejo mi link de MEXC en la descripción por si queréis comprar desde ahí. Desde ahí podéis enviarlo a Hatspack y pues ir desde SAUCERSWAP a hacer swap a cualquier otra moneda, a cualquier otro token del ecosistema, o bien ponerlo a hacer staking. Entonces, como digo, os voy a dejar el link en la descripción y desde ahí podéis comprarlo directamente, como hice yo en este vídeo, ¿vale? Que bueno, pues si queréis ver cómo se compra, podéis venir y veros este vídeo, que actualmente creo que es de los más vistos del canal, con 8.700 visitas, pues actualmente. Entonces, a medida de que avance el proyecto, como digo, medio o largo plazo, si Edera continúa yendo bien y SAUCERSWAP sigue siendo su mayor exchange descentralizado, pues seguramente lo veamos listarse en otros exchanges, lo que significa pues entrada de liquidez y que van a ganar popularidad. Actualmente es poco accesible, ya que solo se puede comprar en S6 descentralizado o haciendo swap desde el propio SAUCERSWAP, ¿vale? Por ejemplo, entonces pasamos ya pues un poquito a ver, ya que no lo hice en este vídeo y me lo pedisteis igualmente, digamos un, como suelo hacer en otros vídeos, qué multiplicador, qué porcentaje, cuánto podría subir de cara a un mercado alcista, ¿vale? Es muy difícil hacer esto con SAUCERSWAP, por eso no lo hice, porque prácticamente aquí no podemos hacer un análisis técnico, porque es un token que lleva muy poquito, ¿vale? No tiene ni dos años, no ha vivido un mercado alcista, pero bueno, por hacer una comparación que no está ni el token en MarketCap, página que nos permite comparar el MarketCap de un token con otro, pues bueno, SAUC, que lo he metido de forma manual, si llegara al MarketCap actual que tiene Uniswap, estaría haciendo un 113X, ¿vale? Llegaría a un precio de estar actualmente de estos 0.066, ¿vale? Es decir, 6 céntimos de dólar, llegaría a costar 7 dólares. Esto es una locura, personalmente no creo que vaya a subir tanto, aunque Edera siga bien, aunque tengamos un bullrun, yo a este token, y esto es pura especulación, por supuesto no es ningún consejo, es pura especulación y ni pura sensación, nada más, ¿vale? Si Edera continúa yendo bien, si tenemos un buen bullrun tras el halving de Bitcoin, ¿vale? Estamos hablando entre verano y finales del año 2025, ¿vale? Que no está garantizado, aunque haya pasado 3 de 3 veces, que tras el halving meses después se desencadene todo el mercado alcista exponencial, pues bueno, yo creo que sí podría llegar a ser entre un por 20 y un por 50 del precio que está actualmente. Como digo, sí tenemos bullrun y si el precio de Edera continúa bien, ¿vale? Mucho cuidado con las expectativas y siempre conoced los riesgos de los proyectos a los que entréis. A mí me pinta bien, entro de forma puramente especulativa en este token y como digo, no lo veo a largo plazo y si viene un bullrun, venderé absolutamente todo, al igual que de otras criptomonedas, como Bitcoin, nunca voy a vender todo y como máximo vendo un 80%, también depende de los puntos y cómo esté el contexto actual, ¿vale? Pero ciertos proyectos, como otras altcoins, como altcoins en las que yo creo, Ripple, Cardano, etc., no vendo nunca al 100%, aunque venga un bullrun, aunque hayan subido mucho, en este caso este token, personalmente sí lo haré así. Iré actualizando, iré actualizando por el canal, entonces nada, llegamos al final del vídeo, ya sabéis, si queréis comprar SauterSwap únicamente está listado en MEXC, que os dejo el link en la descripción, vale, que así apoyéis de forma indirecta el canal. El 80% de los que veis los vídeos no estáis suscritos, así que no cuesta nada, es darle un clic y así vamos creciendo y puedo ir trayendo mucho más contenido y mejorando la calidad de este. Y nada, en el Telegram ya sabéis que os paso noticias, actualizaciones, encuestas, mensajes de voz, ¿vale? Está el tema muy caliente con los ETFs, intentaré, ya digo, lo más rápido posible de que se aprueben o se denieguen, ya sabéis, va a ser mañana, es la fecha límite, intentaré pasarlo lo más rápido posible, como vuelvo a decir, muchísimas gracias a los que apoyáis el contenido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.